La noche está pa' desquitarnos, otro chapamá darnos Que yo también quiero ver, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Tal soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Tal soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' quinientos siempre jodan la oda Pum pum me aprueba a ver qué cuerpo Después se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si esta soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la bella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las manas son violetas